Están todos invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión vía Skype desde Dorado, Puerto Rico, la bella y joven salmista Sharril Sánchez. Hola, muchas bendiciones a todos. Honrada de poder compartir mi música, mi ministerio contigo. Sé que Dios está haciendo grandes cosas y estoy de verdad bien feliz porque Él ha sido fiel, Él sigue siendo fiel. Así que te envío un abrazo desde Puerto Rico, la isla del encanto y nos vemos pronto, agradecida por la oportunidad. Ahí nos vemos. ¡Gracias!